Ya saben ustedes que Radio Sonora, en estas alianzas estratégicas e informativas que le llevamos a ustedes y que tenemos además con, y que hemos construido con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, pues nos damos a la tarea de tener colaboraciones importantes. Esta mañana nos da mucho gusto saludar vía telefónica a Alfonso Ramírez Cuellar, Coordinador Nacional de Sectores Productivos de la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal, Alfonso? Qué gusto saludarles de Sonora. Muchísimas gracias. Pues ya muy contentos preparándonos para asistir a las cinco de la tarde, al Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a estar con nuestra candidata a la Presidencia de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum. Ya están llegando los contingentes, grupos que arribaron de Sonora, de Hermosillo, de Obregón, de Sinaloa, viene muchísima gente, también de Chihuahua, de Tabasco, no se diga, de Veracruz. Ya se va a llenar dentro de un momento, pues, la Plaza de la Constitución, porque pues ya es el último día, con esto cerramos nuestras actividades electorales. La verdad, muy contentos porque hemos logrado tener mucho apoyo en el norte del país. Se ha logrado muchísima empatía con todos los sectores de la sociedad mexicana. Muchos agricultores y ganaderos, pescadores apoyan a la doctora Claudia. Sobre todo, se mostró una gran presencia de jóvenes de 18 a 24 años de edad, que será la primera vez que ellos votarán por un candidato a la presidencia. Hay muchísimos maestros, maestras que están llegando también, y bueno, una gran cantidad de jóvenes, de mujeres jóvenes, con las cuales se reunió. Ayer cerró en un acto sin precedentes en la ciudad de Guadalajara. Creo que Jalisco lo va a ganar Morena, lo mismo que Guanajuato. Y bueno, pues estamos ya preparándonos para el día 2 de junio, esperando que participe pues el 65, 70% de la lista que está en el padrón electoral, y de esa manera pues tener un triunfo arrollador en los comicios presidenciales casi es un hecho que lo que dicen hoy las encuestas, pues se refleje ya en forma irreversible en la votación del próximo domingo 2 de junio. Y preguntarle de manera general cómo podría resumir esta campaña de Claudia Chemba. ¿Cómo se podría resumir? Es una campaña muy exitosa con una gran cantidad de propuestas, sobre todo una identidad plena que ella logró en todo el territorio nacional por el programa tan exitoso que tuvo en materia de seguridad pública aquí en la capital del país. Todos esperan que los éxitos obtenidos en materia de protección a las personas, de reducción de índices de delitos de alto impacto, esta disminución de homicidios dolosos, este fortalecimiento de las policías locales, esta garantía de lucha contra la impunidad y del castigo a quien viole la ley, esta estrategia que para todos los capitalinos ha resultado muy exitosa, pues se replica en todo el territorio nacional y esto fue algo que proyectó la doctora Claudia, una energía, una firmeza, una determinación de cuidar nuestras poblaciones, cuidar a nuestras personas, cuidar nuestros bienes, cuidar los negocios, cuidar los emprendimientos, es decir, que podamos vivir en paz y esta identidad fue algo muy positivo que lo ha proyectado en todos los estados de la república. Hace días se tuvo el cierre de campaña por acá en Sonora, acá estuvo de visita Claudia Sheinbaum, era el cierre que esperaban, Alfonso, ¿cómo vieron a Sonora? Sí, no, Sonora es muy bien, la verdad que puro agradecimiento, muy contentos por el apoyo de las sonorenses, de los sonorenses, creo que ahí va a haber carro completo, la doctora, nuestros candidatos a senadores, nuestra candidata al Senado, todos los municipios, muy bien, excelente la respuesta de los sonorenses. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, Alfonso, las dificultades, si es que considera que existen, para el día de la jornada electoral? Está abierta a las 170 mil casillas con los dos representantes en cada una de las casillas, las casillas están cuidadas, la gente debe de ir a las urnas con la seguridad de que su voto va a contar, que se va a contar bien, va a ser una fiesta cívica, una elección muy tranquila, un movimiento de las familias que acudirán a votar, entonces creo que eso está salvado. ¿Quiénes considera o cuáles serían los sectores que considera podrían votar por la doctora Claudia Sheinbaum? No, yo ahorita ya prácticamente se trascendió a los partidos políticos de la coalición, ya este es un movimiento de muchísimos sectores sociales, y es un movimiento de la ciudadanía al quien está respaldando a la doctora Claudia, por eso su fortaleza, y por eso la guerra sucia y las calumnias no han tenido ningún efecto, porque todos los sectores de la sociedad mexicana han logrado una identidad muy grande. Muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, han estado participando, muchos universitarios, pero en el norte también los agricultores, los ganaderos, están plenamente identificados con esta decisión de ella de fortalecer y reestructurar el sistema de financiamiento de créditos, todos se identifican, muchos se identifican con esta decisión que tiene la doctora en materia ambiental, sobre todo en el cuidado del agua, en la nueva gestión del agua, en la decisión de poner orden y poner gobierno en el agua, hay una identidad muy grande en esto. Que para Sonora además es todo un tema, y es un tema prioritario también el tema del agua. Sí, estuvimos allá con el gobernador, fortaleciendo todo el plan hídrico que tiene la entidad, y con un compromiso muy explícito de tecnificar mayor el riego agrícola, arreglar los canales, hacer más obras de captación, hacer mucho más eficiente el riego para producir los alimentos, es decir, tenemos todo un diagnóstico y una serie de medidas muy precisas para la nueva gestión del agua que será encabezada por la doctora. Ahorita hablaba usted de calumnias, de señalamientos y demás, principalmente los debates, vimos mucho de esto, Alfonso. Pero esos ya como que no prendieron, entonces ahorita vamos en un camino de rectitud, entonces vamos muy bien. Muy bien, ¿cómo cierran entonces la campaña? Ya nos decía el inicio. Buenas tardes, ya vamos para allá, ya están llegando todos los contingentes al Zócalo. Muy bien, el día de la jornada, ¿en dónde va a votar la doctora? Todo, las casillas cuidadas, con una gran esperanza de que sea un movimiento de todas las familias mexicanas. ¿En dónde va a votar la doctora? Aquí en Tlalpan, ella vive en la alcaldía de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Muy bien, ¿algún mensaje, Alfonso, que le quiera enviar a la gente de Sonora? Vayan a votar, todos a votar el día 2 de junio. Muy bien, ¿algo más que desea agregar? Pues un abrazo y un enorme agradecimiento, en verdad, muchísimas gracias a todos los sonorenses, a todas las sonorenses, a todos los jóvenes y las mujeres del Estado de Sonora. Bien, muchísimas gracias, Alfonso Ramírez Cuellar. Muchas gracias, adiós. Gracias, Alfonso Ramírez.